Zeneida López Polanco denunció que su hijo menor de edad fue víctima de maltrato por parte de agentes de la Policía Nacional cuando se desplazaba a bordo de una pasola. Yo vine aquí porque ayer el niño mío llegó y le cogió la pasola de mi mamá Prestapa, ahí donde el entrenador y de pelota de él, a preguntarle que a qué hora se iban para un estrellado que tenían hoy. Y el camión lo vio y me le cayó atrás. Acá, en vez de decirle que se pararan, lo que hizo fue que los lince que andaban en dos deitas me le dieron una patada y lo tumbaron. Y cuando se pararon, se dieron un golpe aquí en el pie. Cuando ellos se pararon, llegaron y me le dieron una galleta en la cara, pero una galleta que me dice que se desmayó en el suelo. Después que ellos lo pararon del suelo, desmayado, entonces me le dieron por el pecho y volvieron y lo tumbaron. Y cuando lo estaban montando en el camión, vino otro policía del camión y me le dio tres palos aquí en la cabeza. Dice que cuando le dieron la galleta, la gorra voló de tan duro que le dieron. Entonces cuando me le dieron los tres palos, me le pusieron la esposa y me le pusieron la esposa, fue mochándole casi la mano. Esos lince, lo que son unos abusadores, unos frecos, porque ellos andan en la calle y no andan en la calle haciendo justicia. Ellos lo que están haciendo es injusticia, llevándose los niños que no están en nada, pero los tigres, los ladrones que en verdad están en algo. Ellos no se lo están llevando, porque cuando se encuentran con ellos, les dan 300 y 500 pesos. Y eso es lo que ellos buscan en la calle, que les den dinero para ellos mantenerse, porque el sueldo de ellos no les dan, porque no les da para nada. Lo que paran es pidiéndole a los tigres en la calle. Y los tigres, él tiene 13 años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.